Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 7, hasta el versículo 11. Amén. Vamos a leer esta palabra del Señor de una manera unida, lo vamos a hacer todos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, Mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en por de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, por esta oportunidad que Tú nos regalas de poder estar aquí delante de Tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano, de cada amigo, de cada uno, los cuales nos hemos congregado en esta preciosa noche para adorar, glorificar y bendecir Tu nombre. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas conforme la necesidad que hay en cada corazón. Señor, ministra de una manera poderosa, permite que esta palabra llegue, Señor, a cada alma necesitada, tanto aquí en este lugar, como a aquellos que nos ven o nos oyen, Señor. Permite, Señor, que mientras esta palabra es predicada, extiendas Tu mano para sanar, para salvar, para libertar, para consolar, para traer bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, mi Rey. Amén y Amén. Puede ocupar su lugar sin dejar de alabar a Dios. Vamos a predicar bajo el tema, una gran señal. Una gran señal. Amén. Y muchas veces hemos oído hablar acerca de estos versículos, que de alguna manera nos relatan o también nos preocupan a nosotros, se les preocupaban a los discípulos en aquel entonces, ya que el Señor estaba hablando de cosas que sucederían en el futuro. Y, pues, lógico, los discípulos comienzan a preguntar de cuándo sucedería esto, cómo ellos sabrían que estas cosas iban a acontecer, cómo ellos entenderían, cuál sería la manera. Y el Señor comienza a darle una serie de señales, que para este siglo, para este tiempo en el cual usted y yo estamos, pues ya no nos es ajeno ni nos es extraño. Amén. Hablar de esta palabra y mirar estos versículos, ya cada uno lo corroboramos a través de las noticias, de lo que está viviendo, el ambiente, el mundo espiritual. Y, pues, hoy entendemos que está cerca el Señor. Bueno, eso lo entiendo yo. Cristo está cerca, su venida está cerca. Amén. Y Él nos dio unas señales ahí, acerca de lo que sucedía. Vamos a mirarlas un poco, así como a la carrera, porque me quiero detener en una gran señal, que es el tema de esta noche. Amén. Pero miramos precisamente lo que decía el Señor. Ellos le preguntaban en el versículo 8, lo primero que el Señor les dice es que no fueran engañados. O sea, que aparecería quien quisiera engañarlos. Amén. Que era una de las señales, precisamente. Y que muchos dirían, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Y todo esto que ellos, o que el Señor estaba diciéndoles, hoy se está cumpliendo a cabalidad. Y hace muchos años atrás, había un evangelio más puro, más santo. Amén. Había un ambiente más espiritual. Las iglesias tenían un objetivo, era la espiritualidad. Realmente la salvación del ser humano. Ese era el objetivo principal de la mayoría de concilios y congregaciones. No lo que hoy estamos mirando, alabados el nombre del Señor, lamentablemente. Amén. A nivel mundial, por todo lugar, gloria al nombre del Señor. Pero él dijo que sucedería, que esto iría a pasar y que nosotros deberíamos estar alerta ante estas señales. Y es lo que estamos viendo hoy en día de la cantidad de gente predicando el evangelio. De una y otra manera, gloria al nombre del Señor. Y no solo eso, sino acompañado de muchas señales y de muchos milagros y de cosas que suceden. Que realmente mueven al ser humano, mueven lo que es las emociones del ser humano. Pero no hay un cambio, una transformación de fondo. Que era lo que el Señor se interesaba. Porque si vamos a lo que hacía el Señor, porque muchos de los que hoy se basan en los milagros y en las señales. Dicen, porque el Señor así lo hacía. Y algunos dicen, no, y el Señor dijo que iba a ser, que se harían cosas más grandes en su nombre. Pero si seguimos esa regla o ese parámetro. Siempre que el Señor hacía un milagro o una señal, se interesaba, era en la salvación de esa persona. Por eso le decía, vete y no peques más. Para que no te venga algo peor. Y siempre le decía, no peque, no peque, no peque. El objetivo era sanarlo, pero llevar a esa persona no solamente a la sanidad. Sino también a la salvación. Que era realmente lo que estaba interesado el Señor. La salvación del alma de aquella persona que era sanada, lavados el nombre de Cristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y de alguna manera, hoy en día, usted mira la cantidad de gente que quiere ser sanada. Y de hecho, Dios está haciendo milagros y va a seguir haciendo milagros. Porque Él no ha cambiado. Alabados el nombre del Señor, no estamos en contra de los milagros y las señales. Ahora vamos a ver la gran señal. Pero quiero que me entienda, porque hoy en día hay mucha gente, verdad, que sigue realmente estas cosas que suceden. Y se van detrás de un hombre o detrás de alguna organización, porque ven estas señales. Pero cuando la palabra también viene a nosotros, nos dice que no solamente es por estas señales, sino por los frutos. Amén. Y es ahí donde hay la contradicción, porque vemos señales en muchos lugares, pero no vemos frutos. ¿Frutos de qué? De arrepentimiento. No sé, usted mira que mucha gente, verdad, sale contenta porque fue sanada, porque hubo una solución de su problema. Pero realmente cuando sale al mundo exterior y sigue su vida normal, siguen en pecado, siguen en maldad. No hay un cambio, no hay una transformación. Y la regla del Señor es que si alguno viene a Cristo o si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solo dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un proceso, no solamente de restauración de su cuerpo, sino de su alma, de su manera de vivir, de su manera de actuar. Que es lo que corrobora en sí que ese milagro, realmente la mano de Dios estuvo ahí con ese milagro. O con eso que sucedió, porque ahora comienza a haber un cambio, un anhelo, un deseo en esa persona por buscar a Dios, por santificarse, por llevar una vida diferente, por dejar el pecado, por dejar la maldad, por dejar los vicios, por dejar aquello que desagrada a Dios, quien le hizo el milagro. Alabados el nombre del Señor. Amén. Amén. Uno mira nomás en un ser humano que de pronto va donde algún médico va, bueno esto se acostumbra más en los pueblos, que cuando un médico, una persona va al médico y de pronto ese médico le dio el medicamento correcto y le dio el tratamiento correcto y la persona fue sanada. Por lo general ellos regresan con alguna dádiva y un agradecimiento para ese médico. Se acostumbra en los campos que le llegan al médico con una gallina o que le llegan con un racimo de plátanos o le llegan frutas y dicen vengo a agradecerle porque el tratamiento fue bueno. Amén, porque me sirvió el tratamiento. Vienen a agradecer porque sanó al papá o a la mamá o bueno por el proceso, porque la operación fue exitosa. El problema de nosotros los seres humanos es que en la parte espiritual somos desagradecidos. ¿Sí me entiende? Y Dios que ha hecho los grandes milagros y señales en nuestra vida y lo sigue haciendo, pero hay mucha gente que solo se interesa en eso, en el milagro. Pero no en venir a Dios agradecerle y a decirle cómo puedo vivir para ti Señor. Mi vida tiene que ser diferente, mi vida tiene que ser distinta. Yo no puedo seguir así porque yo estaba a punto de morir, a punto de fallecer y de pronto Dios me dio la vida. Ahora se la debo a Él y como se la debo a Él yo tengo que hacer lo que Él diga. Y ahora mi vida le pertenece a Él, alabado es el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso no es tan relevante a veces, ¿verdad? Que usted la gente mira allá afuera y dice, no, pero en tal iglesia eso ocurre en milagros y señales. Pero la pregunta es, ¿cómo está esa alma? ¿Cómo está esa vida? No, el cojo se levantó y se fue, pero ¿a qué se fue el cojo? Que ahora ya no es cojo. ¿Qué es de su vida de ahora en adelante? El que tenía sida, el que tenía un cáncer, fue sanado. La pregunta es, ¿qué va a hacer de ahora en adelante? Que Dios obró una sanidad en Él porque Dios tiene el mismo poder y la misma autoridad sobre las enfermedades. Alabado es el nombre del Señor. Y no dudo que Dios pueda hacer cosas grandes. El problema es, ¿qué vamos a hacer después de ese milagro? Pero muchos hoy lo que programan son los milagros y lo que patrocinan son los milagros. Porque los milagros atraen multitudes, pero no patrocinan la santidad. No quieren hablar de santidad, de consagración, de búsqueda. Amén. Porque ¿qué les interesa? Llenar el lugar, el templo, que se llene. La gente corra por multitudes, como los que estaban en el estanque. Corrían por multitudes a esperar un milagro. Y muchos de ellos eran sanados y se iban, pero ninguno era transformado. Por eso cuando llega Jesús, ¿verdad? Donde Él estaba aquí el paralítico, ese le dice, bueno, ya ahora eres sanado. Vete, no peques más. Tiene una condición. Los otros se fueron sanos, pero se fueron sin perdonar de pecados. Se fueron sin ser salvos. ¿Sí me está entendiendo? Tal vez sanos, pero algún día tendrían que morir. Y el problema no era la sanidad de su cuerpo. El problema era la salvación de su alma. Por ese paralítico que se fue, no solamente recibió la sanidad, sino el perdón de sus pecados. Recibió algo de parte de Dios que sabía que no le serviría únicamente para esta vida, sino para la vida eterna. Alabados el nombre del Señor, que Él es el objetivo. Por eso la primera señal que aparece diciendo, yo soy el Cristo y haciendo cosas grandes. El Señor dijo, tengan cuidado con eso. No se dejen sorprender de eso. No se dejen llevar de eso. Alabados el nombre del Señor. Entonces damos gloria a Dios. Pero también dice que habrían guerras y sediciones y que habrían conflictos, que es lo que hoy vemos. Lamentablemente hay guerras y no solamente nación contra nación o reino contra reino, sino guerras en entornos familiares y en todo. Y eso ha aumentado. ¿Por qué? Por la ambición del ser humano. ¿Amén? Cada uno quiere obtener lo que el otro tiene y busca la manera como sea de conseguirlo. Y eso ha aumentado en este tiempo. En el tiempo de antes había un poquito más de respeto hacia el bien ajeno. Hoy en día la gente quiere pasar por encima del que sea. Y mire ahora los ambientes de guerras que se oyen en las naciones, en todo lugar, hermano. Y usted hoy es un clima de guerra por todo lugar. En los hogares, en las familias, dentro de los mismos padres e hijos, por herencias, por lo que sea. Se matan, se buscan de una manera. Hay guerras, hermano, que eso uno queda así asombrado y oye noticias a cada día. Y la gente pregunta, ¿qué está sucediendo? No es que era una señal. El Señor dijo que eso iría a suceder. Alabados el nombre del Señor. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Pero también dice que habrían terremotos en diferentes lugares. ¿Sabe que la actividad sísmica ha aumentado en los últimos años? En el 2010, se cree que en el año hubo más o menos 1.503 terremotos. En el año 2010, 2011, aumentó la actividad a más de 2.000. En este tiempo, en el 2017, 2018, estamos en 1.566, 1.570 terremotos al año. La gente está asustada y preocupada. Nosotros no. Nosotros no. Bueno, yo no. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Amén. La gente está preocupada y asustada porque dice eso. Pero yo digo, es una señal. El Señor dijo que eso iría a suceder y eso está sucediendo porque así está escrito. Alabados el nombre del Señor. También dice que habría hambres. Amén. Y eso lo vemos hoy en día. El afán del ser humano, hermano, de las riquezas. De extraer del subsuelo, hermano, todo el oro, minerales y de todo. Está haciendo que la gente deje de cultivar. Mire, la gente ya no quiere vivir en el campo. La gente quiere vivir en los pueblos. Para muchos es un pecado y hasta una cosa rara que le digan que es campesino. Se sienten mal. Si, los jóvenes que ya se crean en el campo apenas pueden, se van, hermano, a las ciudades. ¿Por qué? Porque ya no quieren ser campesinos. Ya no quieren cultivar la tierra. Porque se mira como de una forma expectiva. Aquel que está sembrando, cultivando. Amén. Y se le tienen poco. Alabados el nombre del Señor. Y si un día todos los del campo se vinieran a la ciudad, ¿quién cultivaría? ¿Quién sostendría la ciudad? Pero usted ve que eso está sucediendo. Y no solamente de esa manera, sino que las grandes industrias se están yendo a los campos. A arribar todo y a acabar todo porque les interesan más los minerales y lo que produce riqueza. Y por eso vienen las hambres en diferentes lugares. Amén. Y no solo eso, pestes. Amén. Estos días oía por la televisión que han aparecido nuevas enfermedades ETS. Enfermedades de transmisión sexual. Y tienen a la comunidad médica alarmada. Dicen, no hemos podido con el SIDA y ahora se nos vienen estas cosas encima. Pero el Señor dijo que eso iría a acontecer. Que eso iría a pasar. Alabados el nombre del Señor. Ahora, quiero que me entiendan. Dice, ya habrá terror y grandes señales en el cielo. Y eso es lo que vemos hoy al mundo, aterrorizado. El mundo ya está preocupado. Y la gente dice, ¿qué irá a pasar? Usted va por la calle y la gente anda a la expectativa, hermano. Anda preocupada, anda asustada. Me van a atracar, me van a robar. Todo el mundo anda así como con un delirio de pánico. Y eso no es solamente aquí, es en todo el mundo. En todo el lugar. Estos días oía yo a una... Bueno, empezando el año. Oía yo a unos ancianos que estaban hablando. Yo iba pasando y ellos estaban hablando acerca de algo que se llaman las cabañuelas. Que los primeros doce días del año determinaban lo que iba a ser los doce meses el clima. Y entonces él le decía que estuvieran pendientes. Y la anciana le dice, no, ya eso no se da. El clima hoy está loco. Eso era el tiempo de antes. Ahora ya, ya el clima, eso está loco. Llueve cuando quiera y hace sol cuando quiera. Eso no sabemos. ¿Qué pasó en el cielo? Dice, ella estaba diciéndole, yo estaba oyendo. Pero dándome cuenta estos días por la noticia que mientras en Estados Unidos mueren de frío, y en otros lugares en Europa mueren de calor. Pero Dios dijo que eso pasaría. Que usted y yo no nos preocupáramos. Alabados el nombre del Señor. Que vendría terrores. Alabados el nombre de Cristo. Y todo esto que le estoy diciendo es provocado por la acción del ser humano, de su pecado, de su maldad. O sea, estas señales son provocadas por la ambición del ser humano. Por el afán, por el deseo de tener posiciones, riquezas, de tener algo. Alabados el nombre del Señor. Y todo esto lo provoca esa acción del ser humano. Bueno, pero hay una señal que es muy diferente. Que no es provocada por la acción de los que están afuera. Sino que esta señal será provocada por los que estamos acá adentro. Por los que somos cristianos. Por los que amamos al Señor de verdad. Por los que queremos vivir en santidad. Por los que queremos llegar al cielo. Y es que en los últimos tiempos vendría o se derramaría un avivamiento poderoso. Sobre la verdadera iglesia de Cristo. No un avivamiento de emociones. No un avivamiento de despertar la carne únicamente. O los sentimientos. Sino un avivamiento del corazón. De adentro. Alabados el nombre del Señor. Que era precisamente lo que sucedió en el día de Pentecostés. Recuerden que estaban los discípulos orando. Y el Señor les dijo. Quédense hasta que suceda algo en sus vidas. Y era el derramamiento del Espíritu Santo. Del cual había profetizado Joel. Que sucedería en los últimos tiempos. Alabados el nombre del Señor. Una señal que no es provocada por ninguna gente exterior. Únicamente por la iglesia de Cristo. Alabados el nombre del Señor. Después de un proceso. Porque tampoco se da de una manera mágica. Amén. No se da de una manera mágica. Porque alguien diga así que suceda. No. Esto es un proceso de la iglesia del Señor. De una búsqueda. De un anhelo. De un deseo. Que yo siento en mi corazón. Que Dios está comenzando a despertar. En los seres humanos. Pero también en las iglesias. Un anhelo especial por la búsqueda. De la presencia del Señor. Amén. Algo está pasando en el ambiente. Muchos no notan esto. Pero yo sí noto que algo está pasando. En el ambiente espiritual. Algo está sucediendo. Y algo se aproxima. Y yo hablo por esta obra. En la cual Dios está comenzando a actuar. De una manera misteriosa. Porque quiere comenzar a hacer algo especial. Y Dios está comenzando a revolcar. Y a mover hermano. Amén. A ajustar los tornillos hermano. A poner todo a punto. Para lo que se viene encima. Como ustedes se dieron cuenta. Yo estaba de agujer estos días en la actividad. Y varias cosas yo anoté en mi agenda. Que me causaron curiosidad. Porque yo siempre le oraba al Señor. Y siempre he oído hermano. Queremos ver días de Pentecostés. Queremos ver gloria de Dios. Queremos sentir presencia de Dios. Que es que pasa. Y alguna preocupación. Y es lógico. Y es bueno que haya esa preocupación. Lo ilógico es cuando todo el mundo se quede callado. Y nadie sienta nada. Ya no pasa nada. Pero que alguien anhelie. Eso es un buen síntoma. Alabado sea el nombre del Señor. Que alguien diga. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero sentir algo especial. Yo quiero que suceda algo especial. Al menos en mi vida. O ver que sucede. Y estos días que estábamos ahí hermano. El Señor me llevaba a ver. A través del servicio. Que estábamos prestando cosas. Que yo no las había visto. O al menos. Aquí en Bucaramanga. No había visto ese proceder. De muchas personas. Y como un jefe. Yo creo que los que nos colaboraron. Se dieron cuenta hermano. Yo estaba en la parte de afuera. Y el primer culto que. Fue tremendo hermano. Porque había gente afuera. Y yo salí un momento. Y había unas personas. Decían. Pero que mueve esta gente. Decían ellos. A quedarse de pie ahí. Dos horas parados. Haciendo que. Y la gente le parecía ilógico. Porque algunos de ellos. No podían ver nada. Estaban encerrados. Dentro de una pieza. Oían nada más. Pero no podían ver nada. Estaban ahí. Y decían. Pero yo no sé. Que ven ahí. O que le ven a eso. Decían algunos. Y me impactó. Porque había una señora. Ahí inconversa. Que estaba con su esposo. De pie. Tratamos de buscarle sillas. Pero era imposible. Pero ella estaba ahí de pie. Y pasó alguien. Y le dijo. Me pareció que era como amigo. Familiar. No sé. Pero se quedó mirando. Y le dijo. ¿Qué hace ahí? Mira que ni la atienden bien. Eso ahí de pie. Ni nada. Eso. ¿Qué clase de iglesia es? A uno le da un poco de pena. Por esa. Pero ella se quedó mirando. Y dijo. No, no, no. Pero es que yo estoy sintiendo. Aquí algo especial. Yo no sé qué pasa. Pero yo aquí estoy sintiendo. Algo especial. Pero que siente. Decía. Es que yo tampoco sé. Que estoy sintiendo. Pero sé que aquí está pasando. Algo especial. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso la llegó a quedarse. Todo el tiempo ahí de pie. Aunque no miraba nada. Pero estaba ahí de pie. Firme. Y yo que caminaba para ahí y para acá. Cuando caía la gloria de Dios hermano. Yo pasaba. Y en los lugares donde estaban encerrados. En piezas donde no se podía ver nada. Ni al predicador ni nada. Pero había gente llena de la gloria de Dios. Por ahí encerrados. En el último rincón. Y estaban ahí llenos de la presencia de Dios. Y se da uno de cuenta de que no es una imagen. De que no es algo que proyecte. Sino algo que se siente. Dentro del ambiente. Y llega hasta la persona al corazón. De tal manera. Aleluya. Que no puede resistir la presencia del Señor. Y anoche en el último culto. Yo iba y decentemente a personas le decía. Por favor. Ya usted estuvo en el primer culto. ¿Será que usted me puede desocupar el puesto? Para que otra persona venga a gozarse. Y me decía. Miren y amarrado. Nos sacan de aquí. Usted disculpe pastor. Pero de aquí no nos saca. Yo me agarro a la silla. Y me va a sacar. Me saca con silla y todo. Y una señora inconversa. Se agarró a la silla. Dijo. No nos vamos. Le dijo al hijo. Dijo. No nos vamos. Porque si el primero estuvo bueno. El otro está mejor. Que pena pastor. Yo sé que usted es autoridad. Me decía. Y perdone desobedecerle. Pero es que esto estuvo bueno. Y yo siento que algo viene. Decía ella. Yo no sé. Pero yo siento que algo viene. Usted no me va a poder sacar de aquí. Usted disculpe. Decía. Y que Dios me perdone. Pero yo de aquí no me muevo. El hubiera estado al lado mío. Y me hizo. Yo le dije. No hay nada que hacer aquí. Aquí no hay nada que hacer. Me dijo. ¿Qué está pasando? Le dice. El hijo. Está pasando lo que dijo. Lo que profetizó. Joel. Que hay una gran señal. Pero ahí se quedó gente. Todo el día orando. Muchos se fueron a almorzar. Regresaron. Y ahí se quedó gente orando. Ahí se quedó gente. De rodillas. Clamando. Y yo pasaba. Y los oía clamar. Señor. Que esta noche sea un fuego. Señor. Que el que venga. Se convierta. Señor. Trata con las personas. Y eso es precisamente. Lo que dice Joel. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando una persona. Se convierte de corazón. Cuando una persona. Comienza a buscar a Dios. Cuando una persona. Comienza a clamarle. A Dios misericordia. Entonces. Esta señal. Comienza a activarse. Dentro de la iglesia. Y comenzamos a ver. El verdadero poder. De Dios manifestado. Alabado sea el nombre del Señor. Comenzamos a sentir. La verdadera presencia. De Dios. Que no es cuestión. De inventada. De un ser humano. O emotiva. De algún predicador. No, no, no. Es que el Señor. Quiere hacer algo especial. Es que el Señor. Quiere moverse. En medio de su pueblo. Es que el Señor. Está preparando la iglesia. Para algo especial. Que se aproxima. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que no entiende eso. Que sigue igual. Pero hay un ambiente espiritual. El precioso. Que se está preparando hermano. Mire yo anoche. En un momento que estaba en el altar hermano. Me tocó irme de ahí. Ya porque si yo me quedo aquí. Voy a salir danzando. Así estaba. Yo estaba ahí. Parado. Y ahí en el altar. Yo no veo el hermano. Estaba en la parte de atrás. Y yo estaba ahí hermano. Yo estaba haciendo una fuerza. Porque yo el primero que le digo. Lo sugiere. A nosotros. Nos toca estar de pie. Y no podemos andar danzando. Porque estamos en lo que estamos. Otro día nos gozaremos. Otro día. Ahora estamos trabajando. Y yo estaba ahí. En un momento. En que el hermano volteaba. Miraba así. Y me miraba. Yo estaba ahí. Y no me voy. No puedo. No puedo hermano. Me dieron ganas de llorar. Yo sentí una presencia de Dios. En ese altar. Tan maravillosa. Que yo me bajé. Y me dice el hermano. Y el otro pastor. ¿Y por qué se vino? Usted tenía que estar ahí. Y le dije hermano. Trate usted de pararse allá. A ver si puede. Trate usted de estarse allá. Uno no puede estarse ahí hermano. Hay una gloria. Una presencia de Dios. Porque Dios está preparando la obra. Para algo grande. Algo precioso. Algo especial. Se siente en el ambiente hermano. Algo maravilloso. Que Dios quiere hacer. Pero antes de que eso suceda. La iglesia. Todos. Ministros. Pastores. Todos. Tenemos que despertar. Porque recuerde. Que esta gran señal. No es provocada por gente de afuera. Somos nosotros. Los encargados. Porque cuando hubo el derramamiento. De Pentecostés. Dice la palabra. Que habían 120. Unánimes. Clamando. Orando. Ayunando. En la búsqueda. De la presencia de Dios. Estaban ahí. Todos. En un mismo espíritu. Nadie estaba por allá afuera. Mirando que pasaba. No. Ellos se quedaron ahí. Porque estaban esperando. No sabían que era. No habían tenido esa experiencia. Alabados el nombre del Señor. Pero ellos se entendían. O trataron de entender. Lo que el Señor les dijo. Quedaos en Jerusalén. Hasta que seáis investidos. De poder de lo alto. Yo me imagino. En uno al otro. Diciéndole. ¿Cómo será eso? No sé. El Señor dijo. Que poder de lo alto. ¿Y usted cómo se imagina eso? Yo no sé cómo. Tal vez usted no se lo imagine. Tal vez usted ahí esté pensando. ¿Cómo será eso? Alabados el nombre del Señor. Tal vez uno piense. ¿Y esto cómo será? ¿Cómo será ese día? ¿Cómo será ese despertar? Yo también me pregunto eso. ¿Cómo será ese día hermano? Cuando el que entre al culto enfermo. Se haga sano. No importa la enfermedad. No importa lo que tenga. Yo me imagino ese día. Cuando el Señor hermano. Le sacuda el cimiento al pecador. Y lo haga correr al altar. Alabados el nombre del Señor. Yo recuerdo en una confraternidad en la Plata Huila. Nunca había visto eso hermano. Pero yo recuerdo que cayó el poder de Dios de una manera tan terrible sobre ese lugar. Que era humilde y sencillo porque el piso era de tierra. Pero cayó el poder de Dios de una manera tan tremenda. Que la gente había unas fiestas. Ahí en el pueblo. Y la iglesia quedaba justo en la salida de un barrio popular. Y ahí por ahí tenían que pasar todos para la fiesta. Y ahí iban pasando. Y en el momento de la administración que cayó el poder de Dios. Nosotros estábamos en la parte de atrás porque no alcanzamos la parte de adelante. Como era el lugar pequeño nos tocó atrás. Yo nunca había visto hermano eso. Pero eso ya me asombré de ver que gente iba pasando. Gente iba para su fiesta. Vestida para fiesta. Le iban incluso noyos de la mano. Jóvenes de la mano iban pasando. Y cuando pasaban frente a la puerta. Comenzaban a danzar. Y se soltaban de la mano y le decían uno al otro. ¿Qué sentí? Corrían al altar hermano. Como si una fuerza sobrenatural los llevaba y caían. Era piso de tierra. Hay gente que va vestida para una fiesta. Que van elegantes porque van para una fiesta. Pero el piso de la tierra caían ahí hermano. Y comenzaban a llorar y a confesar pecados. Y a decir yo soy esto señor perdóneme. Yo soy lo otro. Yo hice esto y llorando. Algunos iban. Unas muchachas con maquillaje y les corrí hermano así. Del lloro y decían es que no sé que me pasa. Y le decían uno al otro cállese. No puedo. ¿Por qué dice eso? Es que no sé. Yo necesito que Dios me perdone. Por favor hagan algo por mí. Y yo creo que esos tiempos van a volver. Dios está comenzando a manifestarse en su obra hermano. De una manera poderosa hermano. Yo no sé si usted siente el ambiente. Yo ya sentí un ambiente hermano tan maravilloso. Que si hubieran seguido en vigilia yo me hubiera quedado hermano. No importa. Estaba cansado. Pero yo le decía hermano. Que bueno que no hubiera terminado ese ambiente que hubiéramos seguido. Es más. Le digo algo. Yo estábamos en la reunión de pastores. Yo estaba ahí porque tenía que estar en la logística. Y me tocaba estar afuera por cuestiones de. Y yo estaba ahí cuando pasaba gente en carro. Y decía ¿a qué horas es el culto? Gente en conversa. Decían ¿por qué hoy venimos temprano? Yo le dije en el culto hoy no es aquí. Se me olvidó que había culto en la concordia. Pero en la situación que estaba con los oficiales y eso. Y yo decía no hoy no hay culto. ¿Cómo que no va a haber culto si eso está bueno? Llegó gente temprano a ayunar a la iglesia. A coger puesto para el culto de esta noche ya. Y tocaba decirle no que pena. ¿Y cuándo vuelve a haber culto? Es que queremos otros cultos así. ¿Cuándo? Decían no se preocupe. Tranquilo. Tranquilo. Dios está haciendo algo hermano. Dios está haciendo algo. Llegó gente hermano lista. Llegaron unos encorbatados hermano. Gente que no sabemos quién es. Y se pararon ahí. Bueno ¿y a qué hora es esto? ¿A qué hora empieza esto? Como vieron los pastores en reunión. Decían bueno que ya termina la reunión. Que queremos entrar. No es una reunión de pastores. No pero y el culto. Y el culto. Es que eso que sentimos anoche. Lo queremos sentir hoy también. Es que queremos sentir la presencia de Dios. Es que queremos sentir el poder de Dios. Es que ayer sentimos algo sobrenatural. Por favor. No queremos perder eso. Alabados el nombre del Señor. Dios está comenzando a mover. Dios está comenzando a ministrar. Oiga yo no sé. Yo ayer sentí algo especial hermano en la iglesia. Yo sentí algo tan maravilloso hermano. Por ahí mire una ujía danzando hermano. A mí me tocó. Yo iba a decirle que hacía danzando. Pero después cuando quise llegar donde ella sentí como algo especial. Y me devolví. Yo salí. Dejarla que se goce. Alabados el nombre del Señor. Después al rato me acercó. Y yo dije. Usted perdone pastor. Usted me disculpa. Es que no lo soporté. Yo tampoco estaba que lo soportaba en el altar. Me tocó irme. Alabados el nombre del Señor. Es que algo grande se aproxima. Pero no era solamente por el evento. Es que algo Dios va a hacer. Algo Dios se propone. Alabados el nombre del Señor. Y dentro de todas las cosas. Iglesia de la Concordia. Lo que hizo Dios allá. Lo ha trasladado acá. Dios lo ha trasladado acá. Porque es la iglesia que quedó de referencia. Es la iglesia que quedó de referencia. Así que nos vamos a preparar para cosas grandes. Pero es necesario clamar. Es necesario ayunar. Porque la Biblia dice en Joel. Por eso pues ahora dice Jehová. Convertidos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno. Lloro. Lamento. Rasgad vuestro corazón. Y no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira. Y grande en misericordia. Y que se duele del castigo. Y dice. ¿Quién sabe? Si se volverá y arrepentirá. Y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación. Para Jehová vuestro Dios. Y dice. Tocad trompeta en Sion. Y aquí en esta noche. Estamos tocando trompeta. Estamos tocando trompeta. Para decir que algo grande se aproxima. Que algo grande viene. Alabados el nombre del Señor. Pero no solo eso. Dice. Proclamada yuno. No es solo decir. Es también meternos en la presencia del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Sí. Pero también dice ahí. Que no es solo también colocada. Dice. Convocada asamblea. Reunida al pueblo. ¿Cuántos son pueblo del Señor? Deje de andar faltando a los cultos tanto. Deje de estar escogiendo cultos. Deje de estar preguntando. ¿Quién va a predicar hoy? ¿Quién no va a predicar hoy? ¿Quién va a dirigir hoy? ¿O quién va a cantar hoy? Porque Dios los va a sorprender. Dios los va a sorprender. Sabes que tuvimos por allá un. En la iglesia El Café. La oportunidad de llevar a nuestro hermano. Que fuera a predicar. A un culto de jóvenes. Yo allá no le anuncio a la iglesia. Que viene alguien u otro. Yo no le acostumbro a eso. Le digo. Vengan al culto. Que Dios se va a glorificar. Punto. El hermano fue. Culto precioso. Lleno de la bendición de Dios. Al otro día en la mañana. Le estaban reclamando a la líder de jóvenes. Y a mí también. ¿Y usted por qué no avisó? ¿Y usted por qué no nos dijo que había invitado? Y usted le dice. Ay Cristo va a mandar razón. Y Cristo les va a decir. Vengo mañana. Lístese mi hijo. Le dije. No señor. Tiene que dar esa mala maña. De andar preguntando. ¿Quién viene y quién va? Usted tiene que venir primero. Porque aquí está el Padre. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Él es indispensable. Y Él es el que va a hacer la obra. En nombre de Cristo. Sea la gloria. Amén. Mire yo estoy seguro. Muchos están cansados. Muchos están. Pero hubieran dicho. Viene el hermano Soto para acá. ¿Qué crees que hubiera pasado? Diga hermanas claras. ¿Qué hubiera pasado? No cabrían. ¿Cierto? No cabrían. Y el hermano es una bendición. En nombre de Dios. Dios bendiga. Cada uno de los siervos de Dios. Dios los usa de una manera poderosa. Dios les da algo especial. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero uno de cristiano no puede. Está conmigo. Preguntar. ¿Quién viene al culto? Para ver si yo vengo. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a dirigir? Ah no. Entonces no voy. Porque eso se llama resabio. Mañas. ¿Usted cree que con venir a un culto lleno de la gloria de Dios usted se va a llenar de Dios? La regla no es esa. Aquí dice que hay que venir al ayuno. Que hay que convocar asamblea. Que hay que reunir al pueblo. También dice santificar la reunión. Hay que comenzar a dejar el pecado, la maldad, lo que nos sirve, lo que estorbe en la vida de un cristiano. Queremos ver lleno, este lugar lleno de la gloria de Dios. Y tal vez como ha testificado el hermano de que en verdad el humo salía jamén y que tuvieron que llamar a los bomberos. Y uno se imagina también aquí, pero aquí no llaman los bomberos porque ni humo sale. Pero pregunte que provocó ese humo. ¿De dónde salió ese humo? ¿De dónde salió ese fuego? ¿De dónde salió esa llama? ¿No fue de gente dormida o que estaba preguntando quién va hoy, quién no va hoy? Fue de gente que decía yo quiero algo diferente. Yo quiero algo distinto. Yo voy al culto. No importa quién dirija, quién predique, quién cante. Yo voy a ir porque necesito que Dios me llene. Que Dios use mi vida. Que Dios tome mi vida. Que Dios me cambie. Que Dios me ayude con este pecado. Con esta maldad que hay en mi vida. Con esta tentación. Con este problema. Y ese problema se resuelve cuando usted viene. Busque en ayuno, en oración. Cuando usted se mete con Dios y le dice a la tentación fuera. Aquello que le está trabajando en su cabeza. Que no lo deja ni dormir, ni orar, ni nada. Porque se le robó el espacio de la oración. Y usted está aquí con problemas, dificultades, cantidad de cosas, tentaciones y luchas. Que tiene en su corazón. Véngase al altar. Véngase a ayunar. Saque tiempo. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere moverse. Dios quiere manifestarse. Y no lo probó estos días. Dios no lo probó estos días. Que sí hay presencia de Dios. Que sí se puede sentir la gloria de Dios. Que Dios está con esta obra. Que Dios sí quiere hacer cosas grandes. Que Dios sí quiere moverse, bautizar. Sabe que cuando salían del culto en la noche. Algunos se acercaban. Pastor, gracias. Hoy sentí la presencia de gracia. Porque, uy, no es que hace tiempo no sentía esto. Mire, yo hace años no sentía el poder de Dios en mi vida. Y salían, hermanos, guagados de sudor. Y habían madres con niños pequeños. Y le decían, señora, por favor, salga por el niño. No, Dios lo cuida. Dios se encarga de él. Yo de aquí no me voy. Yo de aquí no me voy. Y uno a veces preocupado. Le tocaba a los de, hermano, a los que estaban ahí de logística. Por favor, vaya a estar pendiente de ese niño. Porque está así como que se desmaya. Pero la mamá, ¿quién la saca de ahí? Eso hacía un calor terrible, hermano. Pero la gente estaba pensando en la gloria de Dios. En el poder de Dios. En lo que estaban sintiendo en ese momento. Alabados el nombre del Señor. Aquí ni con aire acondicionado, hermano. Qué comodidad la que tenemos aquí. Podemos tener hasta yo. Ayer estaba asado, hermano. Con ese saco. Yo me provocaba sacarlo, hermano. Pero por cuestión de protocolo le toca a uno estar ahí. Amén. Y aquí mira, puede uno usar ni sudas si quiere. Más comodidad. Dios es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. Entonces, ¿quién es el que realmente está cambiando? ¿Quién es el que realmente no está haciendo las cosas bien? No es Dios. Porque Dios está aquí en esta noche. No es su Espíritu. Porque Él está aquí en esta noche. Aleluya. Somos nosotros los que tenemos que provocar la gran señal. Y en los posteros tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y estamos en esos posteros tiempos. Bueno, así lo dice acá mi Biblia. Gloria al nombre del Señor. Después de que la gente busque de Dios. Después de que la gente se meta con Dios. Dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columna de humo. Esa es la gran señal. Que Dios quiere manifestar en este tiempo. Y lo quiere empezar a hacer. Esta mañana hablamos con los pastores. Dice, Dios ha puesto las arras del espíritu en Bucaramanga. Dios puso una arra del espíritu en Bucaramanga. Y en todas las zonas de Bucaramanga. Dios envió una columna de fuego así a través de cada vida que estuvo ahí. De nosotros depende si esa llamita se apaga o sigue encendida. Usted que fue allá, se gozó en la presencia del Señor. Que sintió, ¿va a dejar que esté ahí y le apague eso? Usted que ya sintió la presencia de Dios y el fuego del Espíritu Santo. Ahora viene aquí, ¿se va a apagar? ¿O va a permitir que ese fuego siga en su vida? Que demuestre de que no fue un rato de emoción. De que no fue un rato ahí de estar ahí porque lo sintió. Sino que eso sigue presente en su vida. Dios ha puesto ese carbón encendido en cada uno de nosotros. Que pudimos sentir esa llama ahí. De nosotros depende echarle ese fuego. Y ese fuego se echa con ayuno y oración. Ese vientecito se sopla ahí. Se está soplando con ayuno, con oración, con lectura de la palabra. Con búsqueda, con fidelidad, con santidad al Señor. Que es lo que Dios quiere. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Aleluya, Iglesia de la Concordia. Dios quiere hacer cosas grandes. Si usted pudiera sentir lo que Dios quiere hacer. Hay muchas iglesias. Escúcheme bien. Y me incluyo. Y pastores que no tenemos los privilegios que ustedes tienen. De tener una transmisión en internet. De tener muchas cosas. Nosotros no las tenemos. Ustedes las tienen. Y pueden ser portadores de fuego. De un despertar. No solo para Colombia. Porque ustedes saben que sale al mundo entero. Desde aquí puede empezar esa llama. Ese mover. Ese despertar. Alabado sea el nombre del Señor. Desde aquí puede empezar. Yo no sé hermano, pero. A veces no valoramos lo que Dios nos da hermano. A veces no valoramos. Sabes que ayer se me acercaban algunos hermanos de. De los pueblos de lejos. Y me decían. Pastor, usted es el que colabora ahí en la Concordia. Le decía. Por la misericordia de Dios. Ay hermano. ¿Cómo hacemos para ir a un culto allá? Usted sabe lo que le hemos orado. Que Dios nos permita un culto especial en la Concordia. ¿Por qué no se hizo el evento? Decían en la Concordia. Queremos ir allá. Yo les dije. Bueno, no sé la programación. Pero creo que mañana hay culto. No, pero ya nos tenemos que ir. Denos los días de culto. Yo estaba ahí dándoles rapidito los días de culto. Amén. Vamos a ver qué día podemos venir a estar en un culto. Porque sabemos lo que se mueve en ese lugar. Queremos sentir un poco de eso, por favor. Yo a ratos me pregunto. ¿Qué será si esa gente viniera? Se sentara ahí. Si usted se queda callado, hermano. Si usted no hace nada. Si usted como tiene la bendición, se conforma con eso. Esos que van a venir. Que vienen deseosos de eso que están oyendo. Ellos lo van a recibir. Y tal vez usted diga, ahí no pasó nada. Pero ese que viene, va a recibir. Porque no es cuestión. Vuelvo y le repito. Del predicador. No es cuestión del que dirige. Es cuestión de que el Señor está aquí. De que el Señor tiene un propósito. De que el Señor tiene un plan. De que el Señor quiere hacer cosas grandes. Y que Dios les ha dado un privilegio y una bendición maravillosa. Usted que hace parte del grupo de cámaras, de televisión, de radio, de inglés, hermano. Usted no sabe la bendición tan grande. De cuánta gente hay allá que anila, desea, hermano. ¡Clama a Dios! ¿Sabe que en el café había una joven? La mamá y el papá detrás mío. Por favor, pastor, por favor. Yo no sabía. Bueno, ahorita me vine a enterar. Denos una carta de recomendación que necesitamos para allá. ¿Por qué mi hija quiere aprender inglés? Por favor, firmenos esa carta. Por favor, se lo suplicamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar? Yo le dije, bueno, déjeme. Yo hoy pregunto y después. No, no, no. Ya nosotros preguntamos. Pues tiene que darnos una carta, hermano. Y hoy me estaba, todo el día me estaba llamando. La carta, por favor. La carta, la carta. ¿Y cuál es el propósito? No, hermano. Queremos predicar. Queremos hablar en inglés. Queremos saber si somos capaces de ser misioneros. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, yo voy a ver qué puedo hacer. Yo pregunto a ver cómo hay allá. Porque no, no estoy empapado. ¿Cómo era eso? Pero déjeme, yo hablo. Y yo miro a ver qué puedo hacer. Ay, sí, pastor, por favor. Y aquí lo tienen, hermano. Y aquí lo tienen. Y ustedes lo tienen. Y ustedes tienen eso. Tienen el llamado misionero. Tienen la llama misionera. Tienen los elementos. Todo lo que Dios les ha dado, hermano. Es tiempo de despertar, iglesia. De comenzar a dejar que Dios se manifieste. Que el Espíritu Santo toque su vida. Que el Espíritu Santo le llene. Llénese del poder, de la gracia, de la unción de Dios. Deje que el Espíritu Santo le toque. Deje que el Espíritu Santo le levante. Deje que el Señor le ayude. Alabados es el nombre de Cristo. Porque esta es la gran señal que está para este tiempo. Va a venir un gran avivamiento sobre la iglesia. Hay un despertar. Dios está comenzando a traer un despertar en las almas. Hay hambre y sed de la palabra, hermano. Yo ayer podía comprobar gente que llegaba y se quedaba. Miré una señora que iba, hermano, con su mercado. Me imagino que venía de compras. Y no iba para la iglesia, iba pasando. Pero dejó su mercadito ahí. Me decía, pastor, ¿puedo dejar esto ahí? Yo iba para la casa. Pero es que esto se siente algo especial. ¿Puedo dejar el mercado ahí? Yo le dije, sí, haga ahí. Pero no hay un asiento. Le dije, no, el problema es que no tenemos. Y ya no importa aquí. Me dejan hacer aquí de pie. Sí, yo quiero. Sí, me dejan de pie. Sí, me permiten. Le dije, claro, no hay problema. Le dije, no, no, cuida el mercado. Sí, pero no hay problema. Quédese ahí. Y yo fui y una vuelta. Dije, no, esa descansa. Porque ahí con ese mercado ahí, cuando regresé, hermano, estaba con sus manitas así. A ella se le olvidó el mercado. Tanto que le dijo, no, viera, hagáme el favor, póngale cuidado al mercado de la señora. Ella levantó sus manitas. Estaba por allá una señora inconversa. Y estaba diciendo, señor, perdóname, señor, ayúdame. Señor, yo necesito de ti. Ella no estaba mirando el predicador. Ella no sabía de dónde era el predicador. Pero sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Podía sentir el poder de Dios en su vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Hay un despertar. Hay un mover de Dios tremendo, hermano, en las vidas. Y todo eso que está sucediendo, esas otras señales, van a provocar que la gente quiera venir a buscar de Dios. Porque se dan cuenta de que allá en el mundo no hay una solución real. De que ellos buscan por todas maneras de arreglar sus problemas y no se puede. Y entonces tendrán la opción de venir a una iglesia a presentarle al Señor su vida. Y debe haber una iglesia llena de poder, llena de unción, llena de fuego del Espíritu Santo. Una iglesia que sea capaz de decirle al amigo, siga. Aquí está el Señor. Aquí está su presencia. Aquí está su poder. Dios le va a cambiar. Dios le va a ayudar. Dios le va a restaurar. Dios va a hacer ese milagro en su vida. Pero para que eso suceda, la iglesia tiene que meterse en ayuno, en oración, en vigilia. La iglesia tiene que leer la palabra. Tiene que limpiarse de toda contaminación de pecado. Y después de que haga eso, después de todo eso, entonces vendrá el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces vendrá el poder de Dios cuando vamos a ver los enfermos sanados. Vamos a ver el pecador realmente convertido. La gente transformada por el poder de Dios. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y viene un avivamiento, hermano, sobre este país. Obashamaki alay, abashei. Se acerca un avivamiento en Colombia, hermano. De dimensiones grandes para la obra. Y Dios está preparando pueblo para eso. Dios está moviendo, hermano. No sé, Dios está haciendo algo. Si usted me pregunta qué, no le puedo decir. Pero algo está haciendo Dios en la obra. Porque Colombia va a ser sacudida por el poder de Dios. Las iglesias, aleluya, se van a levantar, hermano. Por eso Dios está encendiendo esas llamas en cada vida. Estos cultos que tuvimos. Era el Señor encendiendo, diciendo, mira, todavía soy real. Todavía puedo bautizar. Todavía puedo hacer cosas grandes. Todavía puedo convertir al pecador. Yo lo puedo hacer. El Señor está enviando señales. Alabados el nombre del Señor. Y esta gran señal, aleluya. Está pronta a suceder. Pero empezará por su vida. Oh, Rebeishu, amaki, alay, amashei. Porque no se coloca en pie. Levanta sus manos al cielo.